Parceros, bienvenidos a Dino en Sandalias, mi nombre es Daniel Tirado y parce, este video les va a gustar mucho porque quiero que sepan cuánto se gana un youtuber yo sé que más de uno se lo ha preguntado, parce, yo sé que te lo has preguntado o menos, vea la chismosería, hombre vamos a entrar a mi canal de youtube, pues les voy a mostrar, yo tengo dos canales el de viajes y el de emprendimiento el de viajes es mucho más grande, vamos a entrar a este que es el de emprendimiento que es un tema de emprendimiento y mostrarles como un canal tan chiquito, cuanto genera la gente como que no se ha dimensión, lo que yo digo siempre, los influenciadores como los confiosos de hoy en día, pagar demasiado el dinero que todos esos peladitos que ustedes los ven por ahí haciendo estos moribobaditas, se ganan un billete grandes señores, vamos a entrar a mi canal y es que vivimos en un momento muy bonito de la humanidad donde cualquier persona con sus habilidades, lo que le gusta de ellos puede ganar demasiado dinero, la gente está parada en una mina de oro y la está aprovechando, y les estoy hablando del internet todo el mundo hoy en día es como si fuera una marca personal si tienes una habilidad con los perros para entrenarlos créate tu marca personal y tu canal de YouTube va hablando sobre eso sobre matemáticas, sobre idiomas si sos doctor, enseña tantas cosas que la gente está buscando en internet tengo un amigo que es odontólogo que yo sé el billete que se derra o se gana y es demasiado, hijuepucha cuánto zarro, cuánto hijuepucha zarro le tocaría limpiar a Eman para ganarse lo que YouTube le paga residual, Eman ya puede estar donde sea en el mundo y la cara registra ahora parce, eso es todos los meses, eso es en automático yo puedo estar en un reality, yo puedo estar donde sea eso, una vez al mes mi amigo Dani, tienes un cheque de Google gracias Homebook ya te lo pagan ni siquiera con cheque ya estás hasta automático, estás en el giro bancario eso es una belleza parce vamos a entrar a mi canal de YouTube y vamos a mostrarles pues yo quiero que sepan que cualquier talento y conocimiento puede monetizar acá si te gustan los carros, un canal sobre carros si te gustan los dinosaurios, un canal sobre dinosaurios sobre las estrellas, un canal de astrología un canal sobre las palmeras, un canal sobre propia radio un canal sobre lo que quieran Julio Profe, matemático se gana un billete se más, se factura más Julio Profe el matemático y lo conocen que todas las instituciones de Medellín juntan el sueldo mínimo de todos los berracos profesores juntos desde su casa, parchadito y está facturando bastante entonces hay influenciadores en todas las categorías pero creo que ahora si lo único que quiero parceros hoy es que abran los ojos Home de esta mina de oro y pensé que nunca lo iba a hacer entraba a mi canal de YouTube pero entremos, entremos al pequeño y les muestro porque venga entremos a ese berraco más bien bueno muchachos les voy a mostrar primero mis dos canales tengo el de viajes que es con el que empecé hace más o menos unos ocho años ya cantidad de videos mucho más grande viajando sin papel higiénico se llama y esta es el que tiene los sandalas que es más pequeño del que nos vamos a centrar es un canalcito que lo que hace como un añito y medio no llevo mucho tiempo con él tampoco son tantos videos por lo que hay es demasiado bueno y les quiero mostrar más o menos como les decía más o menos un canalcito de eso cuánto genera para que usted ya calcule cuánto generan ya los canales grandes entonces lo tengo organizado como por categorías me gusta mucho que la gente cuando ingrese pueda tener todo super a la mano muy fácil está el curso de trading gratis están las señales de trading que me van operando en vivo negocios por internet emprendimiento online psicología del trading manejo emociones lo tengo como todo por categorías lo bacano es que si alguien abre una categoría de estas le aparecen todos los videos muy organizados entonces por ejemplo quieren aprender trading cómo se hace trading los mejores brokers trading para principiantes empiezan todas mis señales la número uno la dos la teoría del gato muerto la vela de la telepante es cómo promediar el precio pa 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 y si alguien le da click en reproducir todo pues pucha pueden ver todos mis videos hey bienvenidos a dinero en sandalias mi nombre es Daniel Tirado y vamos a hacer un tutorial y aquí si le dan play pueden ver todo uno entonces me gusta organizarlo como bien ahora la gente se dice pero de dónde este parcero gana dinero quién le paga pues cada que ustedes ven un video me imagino que saben reiniciemos este les va a parecer una publicidad al principio esta publicidad por ejemplo es de Gaia Gaia es como si fuera un Netflix espiritual entonces por qué me lo puso a mí y no a otros canales dos cosas Google tiene todo el historial de búsquedas de este computador y saben que a mí me gusta el contenido espiritual todo este contenido místico y por eso me lo ponen entonces uno le pone o lo que ya está buscando porque Google y YouTube siendo la misma compañía saben más o menos qué es lo que uno busca o te ponen publicidades de la categoría de tu canal mi canal siendo un canal de ganar dinero en internet de trading pues me ponen y menos que ustedes cuando ven los videos les aparece mucha publicidad de brokers de Libertex de todo 24 options de por allá rusas con celulares mostrando pues como ganar dinero en internet de apuestas deportivas todo ese nicho de ganar dinero en internet le dice a Google tenemos este dinero que vamos a pautar pero solamente ponelo en canales que hablen de lo que a nosotros nos interesa entonces la misión de Google es poner esa pauta demasiado segmentada porque es lo que le están pagando para eso por eso sí es demasiado importante cuando ustedes creen un canal de YouTube que sea lineal si yo voy a hablar de fútbol que hable de fútbol es como cuando yo digo que Cristiano Ronaldo puede ser el mejor cocinero del mundo ustedes por qué lo conocen al man por el fútbol entonces lo mismo pasa con un canal tienen que ser lineales y es uno de los errores que yo cometí en mi pasado mi canal de antes que era un canal de viajes yo en un momento otro desde el canal de viajes empecé a hablar de emprendimiento online de ganar dinero en internet de lo otro y yo veía que cuando subo un video de viajes le llegaban demasiadas personas y cuando subo un video del otro que eran videos demasiado bacán no les llegaba casi gente y me cuenta eso Google tiene como detectar muy bien de qué habla el video y si sabe que no es lineal pues no le llega a tantas personas entonces lo importante es ser lineal y también a la larga pues Google o YouTube los va a ir los va a ir poniendo como un los va castigando entonces volviendo aquí al ejemplo es una publicidad de Gaia Gaia le paga a YouTube X plata por poner la publicidad de YouTube se caga una parte y la otra te la paga el YouTuber al creador del contenido ahora es cuánto se puede ganar uno es una herramienta bien bacana para los que quieran ahí medio chismosear que yo sé que ustedes quieren chismosear que se llama socialblade.com te metes a socialblade pones aquí en la parte de arriba en el buscador cuál es el canal que quieres chismosear y te aparece mucha información bacana es el canal número que de tu país entonces aquí dice que soy el canal número 1065 de Colombia qué ranking tengo en el nicho de la educación que es el nicho en el que yo estoy tan 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 te aparece mucha información y te dice un estimado de cuánto se puede generar ese canal por mes entonces aquí te dice Daniel Tirado el canal de dinero en Sandra se puede generar entre 81 y 1300 dólares al mes y uno dice estos berracos no besos 81.300 qué huracel tan grande la cosa es que yo no puedo saber exactamente cuándo porque es dependiendo de las publicidades que te aparecen y del país donde las están poniendo que te pagan una publicidad en Estados Unidos la pagan más que una publicidad en Colombia una publicidad en España la pagan más que en Colombia entonces dependiendo del país la pagan un poquito más y dependiendo de la categoría las publicidades que ponen en estos videos es como si fueran una subasta lo mismo que cuando uno estaba en Google vamos a buscar por ejemplo en Google la palabra brokers entonces miren la parte de arriba me aparece anuncio IQ Broker no todas las categorías lo pagan igual esto es como si fuera como una subasta entonces de pronto IQ Option dice yo pago por estar del número uno yo pago 50 centavos y después loco de libertad y le dicen yo pago 60 después el otro ta 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 y como es una subasta quien aparece ahí van subiendo los precios de las categorías el nicho en el que yo estoy lo pagan un poquito mejor que muchos otros nichos el nicho de ganar dinero los brokers ganan demasiado dinero las casas de apuestas de porteo ganan demasiado dinero y esa gente por aparecer de primeritos ahí empezaron a subir los precios entonces dependiendo de la categoría y el país donde te ven es lo que estás ganando también dependiendo de las visualizaciones que tenés y la cantidad de publicidad que te pusieron en tu canal entonces dice entre 81 y 1300 dólares al mes nos metemos ahora en mi canal de YouTube para que más o menos veamos si es cierto pues las predicciones de social play y en los analytics de mi canal de YouTube nos dice entonces que tengo en promedio por 28 días un estimado de 300 mil visualizaciones es muy poquito la verdad que es un canal que es pequeño ustedes miran que un influenciador de los grandes subo un video y en un día pum un millón de visualizaciones esos números absurdos mi canal es muy pequeñito comparado con los canales grandes de verdad tiempo de visualización diario tiempo de visualización 57 mil horas en un mes y me dice que nos estamos ganando 1300 dólares al mes 1300 dólares esto lo crea hace un añito y medio para esto la verdad que nunca la verdad que yo esto no lo hice ni siquiera por dinero yo quería ayudar a la gente quería estar aquí mostrando las cositas que va aprendiendo y de un momento a otro sin querer brum creció cuando uno hace las cosas con pasión para si siempre se hace el resultado lo que les digo es que 1300 dólares que es de mis ingresos pequeños yo casi que yo casi que podría vivir con eso mis gastos mensuales no son tan grandes es más lo que me gano con youtube que lo que me gasto en mi vida diaria yo ya quise casi con esta con esta bobadita simple yo creo que tendría ya libertad financiera porque esto cada vez más 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 llega un momento que tener ya demasiados videos en internet puestos ahí todos los días empiezan a visualizar y estos números ya no son mil sino diez mil o son cien mil dólares por mes que puede pasar señores entonces son números que pueden ser muy grandes y es lo que este canal yo lo tuve mucho tiempo uff yo lo tuve muchísimo tiempo que estuve muy desjuiciado duré mucho tiempo sin subir videos pero por el junio o julio que estaba más juicioso el canal estaba dando mil quinientos dólares mil seiscientos dólares por mes ya es demasiado dinero mil seiscientos dólares por mes en Colombia son seis millones de pesos solamente con esto con un canal que lo creé hace muy poquito tiempo acá no quedan estos resultados porque yo lo que quiero hoy con todo eso que estoy haciendo es que sus mentes estallen que primero que todo vean lo que te gana un canalcito chiquitico como este que no le he puesto ni que da tanto atención porque dure meses pero muchísimos meses cuánto casi un año sin subir material y sigue ahí pagando estoy en un real y te me sigue pagando entonces yo siempre he buscado ingresos residuales un libro que tengo libros en librerías en este momento mientras que estaba acá me pagan es un ingreso residual youtube es un ingreso residual mi blog o los blogs que tengo porque son varios son ingresos residuales buscar ingresos residuales cosas que traen por vos que sea un sistema que trae por uno y eso es lo que ustedes pueden encontrar en un canal de youtube 1543 dólares por mes pues son numeritos que sirven son numeritos con lo que mucha gente de su casa con sus habilidades podrían meterse en el asustar pero produciendo billete eso es lo que quiero que sueñen ustedes hoy que salgan de las borradas de confort y que se le metan hasta era digital entonces si al ver no estaba tan loco este mes me estoy ganando 1100 1200 dólares dice aquí 1300 entonces estoy como como en la parte superior del estimado de ellos ahora miremos un Luisito Comunica un canal de viajes que yo todavía me gusta mucho el material del man yo empecé yo pude haber sido hasta el Luisito Comunica pero dejé viajar por lento pero es un contenido muy bacano me gusta este man como influenciador me encanta y miremos por ejemplo lo que dicen estos manes dice que puede estar ganando entre 46 mil dólares a 741 mil dólares por mes parceros los influenciadores son unos mafiosos de hoy en día les digo para hacer demasiado el dinero que hay en internet porque la gente lo está desaprovechando y yo todavía hay gente que le dice Luisito pero porque estás viajando de dónde sacar dinero te lo dieron todo en la casa tu familia rica venís de cuna de oro una cantidad yo digo por favor no saben la mina de oro que hay en internet no estoy diciendo que gana de 342 mil dólares pero está entre esto y esto eso sí seguro creería que no creería no en México incluso que la mayoría de las lecciones del mercado de México lo pagan mejor que en Colombia Julio Profe hablábamos ahorita un matemático en vez de estar en una escuela de LDL solamente enseñando a la gente personas dijo vamos a enseñarle al mundo entero la era de hoy que es la era del mundo digital que uno no trabaja y monta su negocio en el barrio ni en su ciudad ni en el país sino ya es un mundo mucho más globalizado en el que entramos gracias al internet Julio Profe un día dijo me voy a filmar con mucha pena su primer video me imagino ay que pena que pena se filmó lo habló quitó el susto el segundo video fue mejor el tercero y ya en ese momento me imagino que le ponen 5 cámaras luces lo maquillan y el man ya lo hace normal esto es de quitar ese miedo al principio que es lo que le impide uno meterse en este mundo digital Julio Profe dicen acá que le gana entre 2.300 y 36.000 dólares 36.000 dólares son 120 millones de pesos o 110 yo no sé si lo mismo es demasiado dinero que se podría estar generando un canal de eso pues un man que decidió quitar la pena metérselo al mundo online y Julio Profe gana hoy en día lo que se ganan 100 profesores colombianos podría ser Fausto Morillo parcerísimo me cae bien este hijo de pucha este man si que lo quiero empezó conmigo al principio me acuerdo de los dos cuando éramos de los poquitos youtubers que habíamos es de generación y ese canal del man como ha crecido hermosísimo un man que en algún momento hacía aeróbicos con la gente aquí en Medellín un día dijo me voy a grabar que pena tan incuepucha me voy a grabar puso su camarita es un video espantoso el man lo sabe y lo quiero mucho su primer video es un desastre pero empezó a hijo de la gente le gusta esto va a hacer otro y otro y otro y hoy Fausto según esto se puede ganar entre 9 mil y 145 mil dólares por mes en colombiano sería 40 millones y un 2 3 4 y 600 millones de pesos por mes lo que se podría estar ganando no digo que es igual que yo que eso en la parte superior del estimado pero lo que les digo es los números que pueden estar ganando un influenciador el doctor Vic no lo conozco lo hicimos y ahorita en vez de estar solamente en su oficina de un pacientico por hora un pacientico se pudo hacer videos enseñando cositas médicas más largas y sacrificadas que existen ya todos estamos cansados de escucharte eso y el doctor Vic se puede estar ganando entre 700 y 11 mil dólares por mes entre 7 mil entre 3 millones y 40 millones de pesos por mes sigue siendo doctor sigue salvando vidas sigue haciendo lo mismo que hacía antes con tiempitos libres se grababa su camarita que ya no se necesita una cámara la testísima no necesitan la luz del ojito para darse bonito no necesitan nada con un celular lo pusieron un trípode hablaron la cosa es que el doctor Vic tiene información que mucha gente le está buscando como quitarse una verruga como subirse una teta si ya te cayó como lo que sea que te ha hecho parte mal la gente lo está buscando ustedes tienen que hablar lo que la gente está buscando y cada uno de ustedes seguro tiene un conocimiento si desde chiquito te gustan los dinosaurios sabes toda la historia de ellos un canal de dinosaurios de astrología de lo que te la bendita gana estamos en un mundo global en el mundo donde estamos ahora no existen nichos chiquitos parce ¿cuánta gente de pronto en el barrecito ustedes quieren enseñarle a hablar a un loro? no sé de pronto una persona tal vez pero en el mundo usted tiene una categoría tan chiquita como enseñarle a hablar a un loro ¿cuánta verra que hay gente debe estar buscando en internet cómo enseñarle a hablar a un loro? me creo mi canalcito enseñarle a hablar a un loro tan 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 el que va a ganar dinero con youtube lo bonito de todo esto es que además de lo que están ganando acá estos videos los pueden subir también a facebook y facebook paga lo mismo incluso hay veces más que youtube entonces ganas por youtube ganas por facebook ganas como influenciador ganas con algunos videos que te pagan por eso te regalan las cosas esto es una locura esto la verdad que es una locura muchachos y lo digo con esta emoción porque yo la estoy viviendo Max Guetta hola que tal como estas bienvenida vea está simpático el man no lo conocía es un man que habla de dietas como hacer un latte rosado como dormir mejor como acelerar la pérdida de peso pierde peso con la dieta ketogénica parece la dieta ketogénica todo el mundo busca eso un video el que sepa de eso y cuando menos piensen tiene un hijo mucho canal sobre esto mi querido Max se gana entre 610 mil dólares por mes es demasiado dinero esta gente ya puede tener ya pueden vivir y viajar por todo el mundo lo hiciste en este momento además de que le regalan las cosas porque a mi como viajero me regalan los viajes cada vez que me ven viajando me preguntan igual lo mismo este man porque viaja le regalan es que es millonario parceros al influenciador casi siempre le regalan las cosas y además de eso se están ganando un dinero grande hijo de pucha con internet eso es lo que es internet quería un poquito como que vieran y esto parceros yo la verdad les digo yo no pensé que yo que mi canal iba a producir dinero yo parceros yo lo hice la verdad que en mis nuevos videos ustedes miran mis tutoriales son con hojita con un marcador esto no tengo ni tablero ni tengo una corbata para hacer esto de una manera seria esto le está hablando a mis amigos que son ustedes cuando menos pensé empezó eso 100 dólares 200, 300, 400 1500 apenas yo un año cuando esto me suba después a 10 mil dólares por mes o a 100 mil hijo de pucha compro 10 tangas rojas para la mujer y celebro esto vas para arriba señores son ingresos residuales esto es una hermosura y lo bonito de youtube es que también te ayudan bastante entonces dentro de tu panel de control ya cuando cuando ustedes tengan eso pues cuando tengan ya sus suscriptores y todo tienen por ejemplo miren esta parte aquí biblioteca de audio cuando ustedes hacen videos tienen que la parte de derechos de autor es muy importante si ustedes ponen una canción por ahí tienen derechos de autor o no monetizan o le ponen un strike al tercer strike chao canal se los suman entonces les regalan canciones entonces yo aquí las canciones que yo utilizo en mis videos las saco de aquí que son gratinianas como les gusta entonces ustedes dicen quiero una canción entre 2 minutos y 2.30 2.33 más o menos cuánto dura el video que están haciendo quiero más o menos que sea de guitarra de órgano de piano quiero que sea una cancioncita feliz o dramática o de pronto están haciendo una caminata así de montaña y juepuchi llegan arriba uy algo bien dramático en bacana o algo oscuro algo inspirador algo funky algo romántico parce género tienen aquí una cosa muy bacana incluso los efectos de sonido quieren meterle un lo que parce aquí hay una cantidad de cosas en monetización pues justamente ayudan con cositas del canal en estadísticas puedes ver las estadísticas de cada video cuánto lo reproducen y que sepan que lo más importante si ustedes fueran Google o YouTube cómo se darían cuenta si un berraco video es bueno alguien busca cursos de trading gratis entre todos los videos y canales que tienen material sobre el curso de trading gratis cuál muestran ellos ellos tienen que la misión de ellos es mostrar buen contenido porque si no nosotros los usuarios nos aburriríamos ellos tienen que mostrar buen contenido cómo se dan cuenta que es un buen contenido con el tiempo de visualización entonces hay muchas cosas que sirven mientras más mis gustos tengan pues se dan cuenta yo de YouTube que es un video bacano mientras más comentarios tenga es un video bacano pero sobre todo lo más importante es el tiempo de visualización si alguien ingresa un video y ve 10 segundos y se sale y se sale y se sale YouTube no vuelve a mostrar este hijo de pucha en la vida el tiempo de visualización es de lo más importante sea en un canal de YouTube o sea en un blog pues últimamente incluso después hablaré sobre el blog dineroesandales.com para que ingresen que está bacano cuando yo hago las últimas entradas que yo hago son entraditas largas son entraditas de más de 2.000 palabras porque Google también se da cuenta cuánto la gente está ahí entonces mientras más tiempo más lo posicionan se dan cuenta que es un que es bacano entonces muchas cosas son importantes las palabras claves una cantidad de cosas que estoy con la pero lo más importante sea en esto YouTube es el tiempo de visualización y las otras cositas que les acabo de decir pero es que si hago un video y les gusta bacano que me den el comentario así sea saluden a su pucha abuela lo que sea pero den un comentario me gusta compártanlo con la gente el número compartida sirve pero sobre todo el tiempo de visualización es súper importante me meto aquí en la parte de videos como mirar si toda la monetización está activada veo que lo único que no está activado es este que me puse a hablar es que coronavirus por metido les voy a decir por no ser lineal y hablarles que el coronavirus es un canal de emprendimiento y la gente que pauta en él pauta porque quieren ver sus anuncios en un berraco video de ganar dinero en internet no en un video de coronavirus ni otras cosas entonces es muy importante que sean lineales cuando ustedes sean lineales con sus canales YouTube se da cuenta de eso YouTube da cuenta cuando un canal es organizado incluso está hablando con un amigo que trabaja en Google me decía yo creo que esto nunca lo he leído en ninguna parte porque el man de parcero me lo digo y se lo voy a decir que Google y YouTube tienen incluso como detectar cuando un canal es juicioso cuando un canal siempre a la misma hora sube videos pu 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 ustedes le dicen a sus usuarios que todos los martes y jueves a las 2 de la tarde van a subir videos y subieron 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 y es un momento que si tú te das cuenta es un canal serio les está dando las cosas bien y te ayudan un poquitico entonces muchas cosas y creo que lo más importante para que sus canales de verdad crezcan es la constancia que tan frecuentes son porque mucha gente que sube un video y todos los dos meses suben otros después a los dos días porque están animados después de un año tiene que ser tan 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 tengo muchos amigos con canales de emprendimiento de cómo abrir un blog esto wordpress pero esos de racos todos los días y empezaron sin seguidores en redes sociales y muchas cosas de pronto que yo tengo un camino más avanzado y hoy en día yo veo los números que están ganando y yo digo por dios esos son números demasiado grandes en este momento no sé cuántos videos tendré miremos por ejemplo cuántos videos tengo yo 6, 7, 8, 9 9 por 6 54 videoditos eso es demasiado poquito hay canales que tienen demasiado y todos esos peladitos que ustedes ven despelucaditos haciendo humor y esto y lo otro esos pelados están ganando un billete grande y esto que les estoy mostrando esto es la caja esta es la menuda de un influenciador esta es la caja menor y las campañas grandes están en Instagram una historia una publicación una campaña ahí vienen los números grandes y sobre todo lo que les acabo de mostrar acá cuando yo les digo que un canal se puede estar ganando 40.700.000 dólares por mes ahora multiplíquenlo por dos porque Facebook y Youtube están en una pelea los dos porque Facebook también quiere llevarse el pastel de los anunciantes alrededor del mundo dentro de los videos y yo no sé si ustedes sabían pero hoy en día se reproducen más videos mensualmente en Facebook que en Youtube la gente ni sabe eso entonces los dos están en pelea y Facebook ahora también le está pagando a los ¿cómo se dirá? al Facebookero al Youtuber de Facebook al creador de videos dentro de Facebook le está pagando entonces lo suben a Youtube se ganan esto y después lo suben a Facebook y le ganan lo mismo o sea que lo multiplican por dos y después con Instagram esto es una bola de nieve que los números no acaban nunca y se los dice a alguien que tiene un canal pequeño ya les vuelvo a mostrar tengo 100.000 suscriptores tengo 50 videítos este es un canal que lo empecé hace un año y medio ahora ¿qué pasará con los que llevan ya un rato largo tienen muchos más videos? porque vuelvo a decir esto nuevamente lo último para que sepan cómo funcionan los ingresos residuales hoy tengo 50 videos que todos los días hay gente viendo alguno de ellos todos los 50 videos van corriendo tú 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 pues yo tuviera 100 todos los días hubiera gente en mis 100 videos y tuviera 1.000 todos los días hubiera gente en mis 1.000 videos y eso empieza esa bola de nieve esto te lo pagan en automático cada vez te hacen un giro bancario y te pagan este dinero a mí me llega por ejemplo a Bancolombia el dólar está alto o sea que mientras más suba el dólar los influenciadores más ganamos dinero y bueno parceros espero que les haya gustado el video poquita gente se mete a sus canales y les muestran como estos datos que son como como tan personales pero quiero que vean quiero que vean el la mina de oro que hay en internet y quiero parceros que ustedes también ponen un poquito de ese parcel porque hay para todos saquenle provecho a sus habilidades a sus conocimientos yo que hay gente demasiado inteligente parcer yo no tengo estudios universitarios yo no soy un mal inteligente yo no tengo yo parcer yo aprendí fue en la calle haciendo cositas y bobadas me acuerdo de mis primeros videos a mí me dio mucha pena meterme en la youtube demasiada mis primeros videos eran espantosos pero es que youtube no importa la calidad del video no importa hacer contenido si usted es algo que la gente está buscando lo que importa es la información por lo que ustedes ven estos canales de youtube que la gente hace los cortes como pum 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 super rápido son hasta eso es un es una forma de hablar que ni siquiera se ve en la televisión es muy distinto ustedes pueden ser gago de quitarse la gaguera yo soy gago señor ven en aquí hablando rápido yo soy demasiado gago pero youtube no importa lo que importa es el contenido si ustedes tienen contenido que la gente está buscando van a ganar mucho dinero en internet si son juiciosos yo vuelvo a decir lo que está diciendo ahorita hay gente muy inteligente yo veo uff administradores de empresas gigantescas banqueros con información que yo digo podrían hacer un canal de finanzas ni el hijo de pucha que están ganando 2 millones 3 millones que están ganando 500 dólares hablemos en dólares 1000 dólares por mes 2000 dólares alguien en colombia con un sueldo de 3000 dólares porque ya es el es el duro de los duros de la super compañía 3000 dólares eso no es eso es como los centavitos de alguien de un influenciador sáquenle provecho a todo lo que tiene si sos contador canal de contaduría eso le está buscando de la gente si sos administrador un canal de eso si sos coach métetele al mundo online que hay mucha gente que está buscando ese contenido de los coaches y algo bonito ya lo último es que parce además de que van a ganar mucho dinero en esto van a ayudarle a demasiadas personas es que el mundo es demasiado bonito mientras más uno ayude más más bendiciones le llegan parce por así decirlo entonces en vez de ayudarle siendo un coach día uno día uno métetele al mundo online que les van a ayudar a demasiadas personas yo subí un video hace 21 horas enseñando trading y ya lo vieron seis mil personas seis mil personas eso es una animalada le estoy ayudando seis mil personas cuando yo lo hiciera de a uno en uno tendría que verme con seis mil peludos aquí en la casa de a uno de a uno en uno cuando terminaría lo vieron seis mil personas yo hago una historia en mi instagram y la ven treinta mil personas una historia en quince segundos mandé un mensaje que lo vieron treinta mil personas treinta mil personas es un estadio de fútbol lleno de personas que vieron mi mensaje entonces en internet hay un poder muy grande por eso es que las compañías pagan por eso y por eso es que un influenciador se llama influenciador porque tiene una influencia en un cierto círculo de personas que creen en él y por eso es que las empresas pautan para aparecer ahí sea a través de google y youtube poniendo cositas ahí o sea directamente con el influenciador pagándole para que hable sobre alguna cosa que los quiera parceritos se les quiere hombre parceros si te gustó este video ya sabes hombre dale me gusta compartirlo con tu gente con el resto de chismosos que querían saber esta información aquel parcerito se las trajo de gratiniano como les gusta si un comentario también para saber que quieren que les hablen en los próximos videos un canal de emprendimiento aquí hablamos de marketing digital de marca personal de propiedad raíz de clickman de hotmart de trading sobre todo que es lo que estoy ahora como tan gomoso bandole tan duro y todo parceros gratiniano como les gusta parceren a mi blog dineroensandalias.com que van a encontrar una información demasiado valiosa yo no tengo ni siquiera publicidad ahí parcero todo es gratis 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 es un momento de vida que quiero aportar que le aprovechen la información dineroensandalias en youtube para que se metan y nos vemos en un próximo video mi nombre es Daniel Tirado y esto es dineroensandalias boom chao 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 ¡Gracias!